hola amigos y amiguitas de caribe si hoy les trago un nuevo video hoy nos fuimos a las placitas más 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 bonita y más preciosa de acá de nuestro estado hoy es la inauguración del sentido de luz acá en nuestro estado me ha gustado venir acá a la plaza para enseñarles cómo ha sido adornada nuevamente este año 2020 que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros para mí para ustedes yo quisiera de verdad mostrarles en esta noche que nos vamos a ir a la plaza mostrarles cada una de las cosas que hemos llegado a una temporada muy bonita muy especial y bueno aquí va luego el video bendiciones hola amiguitos y amiguitos de caribe si hoy les comentamos un nuevo video de que nos vamos a poner un plan que quiero compartir con ustedes desde atrás del principio que tenemos a la hora de nuestro estado hasta el estado de vernos hoy en su cerebro de la disposición de nuestro nivel este año, este año, el próximo posible es uno de los días de la vida y haces un gran bendición por todas las bendiciones que nos ha dado en el 2020 Acá les voy a mostrar, para que ustedes vean la alegría, que nosotros tenemos acá desestabilizados en esta noche. En este momento hay luna, paro, margen, que nos vamos a presentar todo lo bonito y lo emocionado que nos vamos a presentar. En este momento, también es un video, bueno, acá vamos a hacer una reflexión, sigamos. Acá les voy a mostrar, miren la cantidad de personas que hay, hay niños que están patinando, hay niños con los globos. Acá les puedo mostrar, esta es la Plaza Miranda, de nuestro estado, una de las plazas que prácticamente son las que nos llenan de alegría. Damos gracias por las bendiciones que nos ha dado y que ha sido de gran bendición. Aquí es donde mayormente nosotros nos gozamos y traemos a nuestros hijos. Acá les voy a estar mostrando, este es un lugar donde los niños vienen mucho, acá en nuestro estado es muy chiquito. Y si ustedes pueden ver, hay un pasadito, vienen muchas personas, la gente está contenta, nosotros estamos muy contentos porque se ven cosas grandes y maravillosas. Pueden ver, pueden ver ancianos, pueden ver niños, pueden ver cómo se venden cotufas. Acá vamos a entrar para que ustedes vean este parque bien bonito que hay acá hoy. Pueden ver, miren cómo acá vienen los niños. Miren cómo acá en nuestro estado es pequeño y no vienen muchas personas, así no por temporada. Ha llegado una temporada muy bonita que es el mes de diciembre, un mes que es de gran bendición para cada uno de nosotros, para compartir en familia. Y ahora se les mostramos con ellos. Aquí hay calicele. Ha sido de gran bendición, miren cómo está muy lindo. Se ha quedado de gran bendición. Acá en el mercado poco se da esto, solo en temporadas, como les estoy diciendo. Nos sentimos muy gozosos y muy contentos porque Dios ha sido grande, maravilloso y misericordioso este año por cada uno de nosotros. Siempre caemos, siempre caemos, siempre caemos, siempre caemos, bueno, ya crecieron. Esta oportunidad todavía, en este tiempo, después de aún con todas las dificultades que ha tenido el país de Venezuela, todavía venimos en momentos y en lugares perfectos, sabiendo que estamos en un momento de pandemia. Pero miren cómo les muestro. Miren cómo pueden ver, mucha gente está renunida. Hay muchos que sí guardan la seguridad del tapabocas. Hay muchos que otros no, para que ustedes vean lo que sucede acá en Venezuela también. Hay gente que trata de evitar el contagio, pero hay personas que aún todavía no creen que lo de la pandemia es verdad. Miren, como pueden ver, carruseles. Hoy nos sentimos contentos, como les digo. Estamos agradecidos de Dios por todas las cosas maravillosas de este año 2020. Y seguimos. Vamos adelante. Bueno, seguimos el recorrido en esta noche. Como está la gente contenta. Y como pueden ver, lo bonito que hay acá en este estado, cogeres. Hoy estamos contentos. Agradecidos de Dios por este año 2020. Quise hacer este video para que ustedes vean que acá en Venezuela todavía hay cosas bonitas. Todavía se comparte de algo, aún con todas las situaciones que tenemos. La gente está contenta. Miren cómo hay mucha, mucha gente. Vamos a ver para que ustedes vean lo que se da. Música sana. Música sana. Cosas difíciles, difíciles. En este año ha sido muy difícil, con mucho dolor se lo río, como madre, como venezolana. Vean la calma, vean el instrumento, vean la gente contenta, se sienten contentos, arreglados en este día. Nosotros, los venezolanos, somos guerreros, somos guerreros porque... Me alejo de la cámara porque doy paz. ¿Por qué los venezolanos somos guerreros? Porque aún con todo lo que hemos pasado, el de los años militares, como les digo, pero Dios ha estado con nosotros, Dios ha asesorado mi territoria de nosotros. Miren la cantidad de personas. Aquí hay venezolanos, hay venezolanos, hay venezolanos, hay venezolanos, acá también amamos a todos los países. Y acá hay muchas personas. Aquí verdaderamente los venezolanos amamos a todos los países y lo queremos. Ahora, les voy a mostrar, para que ustedes mismos se den cuenta, aquí lo llamo. Ustedes están viendo ese arbolito bien grandote que están allí. Este, es uno de los encendidos que van a hacer hoy. Lo van a hacer, van a ponerlo en este estado bien bonito. Si pueden ver, si pueden observar la cámara para allá. Miren, todas las cantidades de personas que hay. Contenta, alegre, agradecida de Dios por este año 2020. Ya falta poco para irse el 2020 y entrar el 2021. Miren cómo están las personas reunidas acá, con sus hijos, con sus familiares. Han venido a compartir familias que de repente no han podido, y tienen tiempo sin compartir. Este, y miren, para que ustedes vean, este arbolito, este arbolito va a ser encendido. Y bueno, este, nosotros ya vamos a rebosizar en grandísimo. Muy, muy pequeñito. Yo me quedé chiquitica, chiquitica. Miren. Esta plaza es muy bonita. Esto le llamamos la redoma del mango. Acá en nuestro estado coger, si ustedes pueden ver, vamos a mostrarle el mango. El mango grandotote, lo que identifica nuestra fruta, la fruta cogedeña, lo que nos identifica a nosotros, los cogedeños. Me encanta el mango. Como pueden ver, la fruta, eso es un mango que nos identifica a nosotros acá en nuestro estado cogedes. Este, es un mango, de lo cual es una fruta que apreciamos demasiado nosotros los venezolanos. Verdaderamente en nuestro estado se da bastante, le damos gracias a Dios por eso. Este año fue de bendición. Esa fruta, comimos bastante, aún con toda esta situación que tenemos acá en nuestro estado, pudimos comer bastante mango. Y bueno, este, muy agradecida, este, estoy de acá. Eh, voy a esperar el estudio de luces. Este, les estaré mostrando, eh, cuando ya esté el encendido. Miren lo grandote, lo bello y hermoso que debe ser cuando esté encendido todo eso. Y estamos contentos y alegres porque acá en nuestro estado estamos disfrutando en esta noche, agradecidos de Dios en familia, como Dios le ha agradado. Y bueno, este, falta poquito, ya falta poquito. Eh, ya nos queda un mes y poquitos días para culminar. Es el año 2020. Y agradecidos de Dios por ese año 2020. Y esperando este gran año 2021, pues, será de mayor bendición para mí, para mi familia, para cada uno de ustedes y para cada uno de sus países. Le amo, le quiero mucho. Este, acá seguimos, esperando el encendido. Bueno, seguimos aquí mostrándoles. Miren, nos valen vuestro hermano y el manguito de acá de nuestro estado. Miren el arbolito. Miren, miren todo eso para allá, todo el espacio. Las personas contentas, la familia contenta, miren cómo están de alegre. Yo sé que en sus países también están sucediendo cosas así. Hemos venido a, estamos a puntitos de entrar ya en el mes bonito, donde nos arreglos. Vamos con nuestra familia, compartimos con ellos. Que no debería ser, deberíamos compartir con nuestros familiares todos los días. Eh, deberíamos, eh, agradecer a mí cada día. De verdad les digo, es hermoso y maravilloso compartir con la familia. Este, debemos seguir adelante. Eh, compartamos mucho, cada día. De verdad, eh, seguimos acá. Nuestro estado, miren, cómo vamos aquí, poquito a poco. Eh, acá vienen los carros. No quiere que, que nos vayan a tripar los carros. Este, acá nos paramos. Miren, fíjense, todavía hay personas acá. Eh, miren todo el espacio bonito que se ve alrededor, miren. Nos alejamos más para que ustedes mismos se den de cuenta. Este, ya estamos en la avenida. Estamos haciendo las tomas de nuestro bonito estado. Mire, aquí identificamos a nuestro estado. Miren, cogedes. Ahí está, un logo muy bonito, ¿verdad? Agradecido. Acabamos, seguimos haciendo el recorrido. Hacemos el recorrido. Miren lo que dice allí. Muy bello, muy hermoso. Muy precioso. Este, cogedes. Nuestro estado cogedes. Verdaderamente potencia. Bueno, y continuamos el recorrido de esta plazoleta. Aquí les voy a estar mostrando para que ustedes vean lo bello y hermoso que quedó la plazoleta de San Carlos. Esta es la plazoleta principal de nuestro estado. Aquí están, son muy bonitos. Miren cómo quedó. Miren, si pueden ver, hay pasaditos de personas. Acá es un paseo. Miren lo bello y hermoso que quedó el alumbrado en esta parte. Este, bueno, hacemos el recorrido. Este, me está acompañando el coplero que es mi camarógrafo en esta oportunidad. Y miren lo bello y lo hermoso que es toda esta plazoleta. Aquí pasan los carros, aquí vienen los familiares con los niños, es de recreación. Este, es de gran bendición para nosotros ver todo esto. Mira, hay unas chicas que pasan y nos saludan. Este, son de nuestra... Este, son amigas del coplero. Fíjense, acá todos nos conocemos. Nuestro pueblito es pequeño, pero tiene mucho amor, mucho cariño. Este, nos sentimos contentos. Miren, allá va la policía también. Haciendo, este, los recorridos pendientes de toda esta situación que se está aconteciendo en esta noche. Nuestro pueblito está muy contento. Mis amigos y amigas y mis suscriptores bellos. Gracias por acompañarme en este video, de verdad. Para mí, ahora, miren unas niñas. Mira, acá vienen. Este, la señora también ayudará a sus hijas. Las sacan al parque. Este, a pesar de toda esta pandemia que estamos teniendo. Y aún salimos, compartimos con sus familiares. Esto ha estado bello y hermoso en esta noche. Si ustedes pueden ver, miren, para allá todo lo hermoso que se ve. Todo, y miren cómo vienen las personas. Este, nos vamos a ir acá caminando. Porque fíjense que esto es un recorrido hermoso. Y no solamente este espacio, sino que viene otro sexo. Yo creo que, este, esta vez, acá en nuestro estado, los que se encargaron de hacer toda esta gran bendición para traer a nuestros hijos, este, lo hicieron por seco. Está muy lindo, muy hermoso, muy precioso. Bueno, de verdad, yo me imagino que en todos los países también están, este, en esta situación. Y están yendo a actividades como esta, verdad, recreativas para la familia. Porque a veces, este, solamente no es trabajo, solamente no es, este, cocinar, no solamente es ir al, este, al deporte, sino también compartir en familia, mantenernos unidos, este, disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de nuestros nietos. Yo todavía no soy abuelos, yo todavía no soy abuela, voy a ser abuela, para los que no saben aún todavía, este, les pido la oración por una nietita que viene en camino, que no ha sido fácil, pero que le, con, de verdad, les pido que también oren por ella, porque viene en camino, y bueno, no ha sido fácil para la mamita, porque ha estado, fíjense, acá estamos terminando. Este, este, fíjense, fíjense lo bonito, acá, mira, hacemos ejercicio, hoy, Cari ha venido a disfrutar, bien lindo, bien precioso, mira, acá hacen ejercicio los chicos, este, este, este es un sec, ¿verdad? Miren lo hermoso que se ve, este, todo esto, precioso, hermoso, la familia es aquí, este, disfrutando. De verdad, hermoso, precioso. Continuamos con nuestro recorrido en el sentido de luces de nuestro estado, Cogedes, acabamos, miren, miren como hicieron con este árbol, miren lo bonito que se colocaron acá, se colocaron, este, creatividad. Otro estilo, otro estilo de, otro estilo de luces, otro estilo de luces, fíjense que lo están haciendo con otro estilo de luces. Cogedes, coplero, vamos, coplero, coplero, ella es mi camarógrafo, y si luchan, si se quedó en casa. Miren como está este alumbrado tan bello y hermoso, miren todo lo que viene, lo, lo, lo maravilloso, miren como acá se comparten los chicos también, este, los chicos comparten con el luchado. Miren, amigos, vienen, este, hacen cosas, este, que a veces no se pueden, miren, Dios les bendiga. Miren, este, miren como acá, verdaderamente se ve lindo, hermoso, miren esto, miren esto que vamos pasando. Qué bello, qué hermoso, miren, 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 miren como acá va la gente, muestra coplero a las personas que están caminando por esta plazoleta. Mira lo hermoso, lo bello, este, que estamos disfrutando en esta noche de las luces. Ha sido de gran bendición, fíjense como adornan a este arbolito, miren como lo hacen, miren coplero, dale adelante allá para que vean, miren lo que viene. Allá lo que viene es hermoso, esta es otra parte del video, pasan los carros, disfrutan las personas. No, pero eso no me trancaba, por eso me trancaba. Eh, teníamos tiempo que no lo hacíamos, eh, a pesar de todo esto de la pandemia, bueno, ahí vamos cada día, confiando en Dios. Eh, yo me vine con el coplero, eh, para, para hacer este recorrido y para mostrarles a ustedes, eh, para que ustedes vean que aún acá en Venezuela, miren, este, como se puede ver. Avenida Ricaute. Esta es la Avenida Ricaute. Cruce con Calle Paez. Cruce con Calle Paez. Cruce con Calle Paez. Aquí vamos. Este es, eh, ahí está, ahí dice con todo, miren, ¿no? Venezuela, como, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Eh, yo bendigo en el nombre del Señor todos los países del mundo porque amo a todos los países, amo a todas las naciones, amo a todos mis amigos, a todos mis suscriptores de todos los países, los amo, los quiero mucho, son de gran bendición para mi vida, lo he dicho en otros videos que he tenido, para mí es un placer mostrarles algo bonito de mi estado, es la avenida Bolívar de nuestro estado también, acá, bueno miren Coplero, ahí viene, miren lo que venimos entrando, venimos entrando a una gala hermosa, preciosa, fíjense todo esto como está, este es el centro de otra de las plazas, como están lindas, hermosas y preciosas, aquí hay de todo, aquí en nuestro pueblito hay amor, hay cariño, hay constancia, miren, acá estamos en este nuevo sec, fíjense, miren lo lindo, lo hermoso que quedó este sec, un sec precioso, miren como está este sec, miren las luces, miren lo hermoso y lo precioso que es, miren como caminan las personas allá de aquel lado, miren como le colocan a los arbolitos, a pesar de que hemos tenido en esta situación de pandemia, creo que todos los países hemos luchado contra todo esto, pero acá Venezuela sigue todavía aún guerreando, confiando en Dios primeramente, porque vienen un mes muy bonito, muy bello, muy hermoso, ya ha empezado, este, yo pueda, yo pido a Dios que los que aún no están con sus familiares en este momento lo puedan hacer prontito, los que tengan que viajar puedan llegar a esas fechas importantes, este, porque no solamente en este tiempo es que debemos disfrutar con la familia, sino que debemos disfrutar todo el tiempo, miren como acá hay amor, como hay cariño, como hay, miren como allá juegan los niños, fíjense, hoy en día acá en Venezuela, este, sacar a los niños a los carruseles es muy costoso, muy costoso verdaderamente, acá es incansable, los precios de repente para otros países no, pero miren todavía hay amor por los niños, miren, si ustedes pueden ver, los niños brincan, este, hay juegos didácticos que le dan a veces a los niños, este, hay amor, hay presencia de cariño, este, hoy está nuestro pueblo muy contento, muy contento, miren como los niños brincan en ese brincadero, esos están aquí, bueno, que, que, están como, bueno, como chupete los dedos, pues, están con lo que les más les gusta, si pueden ver, vamos por acá con ustedes, miren como ustedes, ok, bueno, fuertes los aplausos para los muchachos del movimiento cultural, pluma negra, vamos a ver, yo quiero escuchar, una fuerte bulla de los niños, no, eso no se escucha, están contentos, están contentos, son los muchachos, quedaron en el espíritu aquí de, ¿cómo se llamaba el títere? vamos a ver si prestaron atención, ¿cómo? seguimos recorriendo, y el titiretero, miren lo lindo que se ve de las luces, miren, el maestro, el titiretero, ¿y quién era Renato? hermoso, precioso, miren como la gente está contenta, esos niños están, él le encanta, le encanta ver los payasos, ahora una bulla a los niños, felices, felices, vamos a ver, colóquese rapidito, todo de pie, está muy contento porque tenemos primeramente a Dios que nos va a fortalecer, miren, este es una buseta, de acá, de la unidad de transporte, en este momento también presta el apoyo para llevar y traer personas, este, miren todas las personas que están acá, estamos ahí por acá, miren lo lindo de los carruseles, les vuelvo a mostrar otra vez los carruseles, miren allá hay puros juegos de recreación, donde los niños se montan, es también pago, por supuesto, hay unos que lo pueden hacer, otros que no, pero para eso está todas las cosas y bueno, este Dios es el que provee para esos niños que lo puedan hacer, puedan venir a disfrutar en esta noche, de verdad yo estoy muy contenta porque estoy compartiendo esto con ustedes, todo no es nostalgia, en este año que ha sido difícil para nosotros los venezolanos, también hay alegría, hay momentos que nos contentan y este es uno de los momentos más bonitos, más preciosos, figúrense que allá hay conjuntos musicales, las personas de acá, de nuestro municipio, están disfrutando, acá vienen muchas personas de todos los municipios, nuestros, aquí está, miren, música cultural, están compartiendo en esta noche, allá miren, miren, miren quién fue, está contento, parranda, hay parranda en esta noche, estamos contentos, fíjense, miren allá, estamos celebrando el Día del Parrandero, hoy está celebrando el Día del Parrandero, hoy está celebrando el Día del Parrandero, pero por circunstancias ya conocida, pasó ahora, los guardiánes de la policía del Estado Cogérez, para ustedes, con estos temas, de su más reciente producción discográfica. Aquí estamos conmigo, el que finalmente mantenemos el recorrido, este, contento, más alegre, estamos muy agradecidos primeramente a Dios por quienes me permiten la cosa, Yo quise compartir este video con ustedes porque me pareció que es de gran bendición Y yo sé que tanto para ustedes en estas fechas así como para nosotros Aún con todas las dificultades que hemos tenido va a ser y terminará nuestro año 2020 en bendición Y otra de las cosas es que vamos a comenzar un nuevo año 2021 en bendición Y lo culminaremos de igual manera en bendición Nuestra fe debe ser constante, debemos seguir adelante Aún con las situaciones que tengamos, las arvecidades, las pruebas, las luchas, las aflicciones en nuestras vidas Dios está con nosotros, Dios permanece con nosotros Le creemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios bello Fíjense que acá les estoy acercando a donde empezó y donde culminó el encendido de luces Fíjense que allá se lo están viendo, miren todo lo que hemos recorrido Hemos recorrido bastante, bastante, hemos recorrido toda una avenida Es una avenida hermosa, es, miren para allá como quedó esos arbolitos Allí quedaron, miren como ven el, respuesta inmediata también En el 1131 lo ven allí, pendiente de las personas, cuidándonos Miren este arbolito que les voy a mostrar Este es la redoma principal de nuestro estado Este, esta es la llamada, la redoma La redoma, este, es la entrada de nuestro estado Fíjense como quedó de lindo Miren como, como están las personas allí tomándose fotos Este, están disfrutando Es muy, de mucha alegría de verdad Compartir esto con ustedes Espero que les haya gustado mucho Fíjense que él cambia de colores Prende, se apaga De verdad es un contentamiento para mí Les pido a Dios que Vamos a pasar coprero Les pido a Dios de verdad Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado Porque pasan los carros cerquitica Es una redoma No nos vayan a pisar Este, y bueno Fíjense que acá Se toman fotos Disfrutamos Vamos a hacer el recorrido del Del, del, del arbolito coplero Hoy como les dije Este, miren como cambió Mire como cambió de luces Este, miren esa estrella Esto es grandísimo Grandísimo Altísimo Altísimo Muy alto Yo me quedé chiquitica Porque yo soy chiquitica Pero, miren como cambia Mira como están Miren como cambiosos Hacemos el recorrido Para que vean chiquitico Yo estoy aquí Me quedé chiquitica Me quedé muy chiquitica De verdad, miren Este Espero que les haya gustado De verdad Lo hice con el amor más grande Y el cariño más grande Para ustedes Me pido a Dios que les bendiga De gran manera Este Dios es bueno Dios es grande De verdad Yo pido A mi Señor Primeramente Que me los bendiga Me los cuide Me los guarde Me los ayude A seguir adelante Este Estamos próximamente A culminar un año 2020 Que me los bendiga Que me los bendiga Me los cuide Y me los guarde Dios les bendiga Saludos Y bendiciones Salí del fin 5 4 3 2 1 Toma mi tarjeta De la Navidad Toma mi tarjeta Cuélgale en el árbol Pégale en la puerta Métele en el árbol Toma mi tarjeta Cuélgale en el árbol Pégale en la puerta Métele en el árbol Toma mi tarjeta